Quiero hacerte el amor y tú te alejas Quiero besar tus labios y me esquivas Si te acaricio el cuero estás muy tensa Y cuando llego el cuello no me dejas Quiero hacerte el amor y tu respeto El que exige la piel y la nobleza Pero dentro como los altres Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte todo Que nada te vamos de la vergüenza Que pueda bailar sobre mi cuerpo Y hacer lo que te cuento su divieza Quiero llenarte, llenarte de edad Y al final del amor, mi total no te va Apúrate que no poco tiempo Y el tiempo que se va siendo represa Quiero hacerte el amor sin más esperas Quiero hacerte el amor, quiero que sientas Quiero llenarte dentro tuya Con el fuego que corre por mis venas Quiero hacerte el amor, quiero sentirte Tu caminarte los pies a la cabeza Y al llenarte, llenarte todo Que nada te vamos de la vergüenza Que pueda bailar sobre mi cuerpo Y hacer lo que te cuento su divieza Quiero llenarte, llenarte de edad Que nada te vamos de la vergüenza Y al final del amor, mi total no te va Apúrate y espera poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa Ahí Quiero hacerte el amor, quiero aguantarme los labios, mamita Quiero llenarte toda Y ser firme dentro de tu cuerpo Quiero hacerte el amor, sentirte el mamá sin tanto vida Quiero llenarte toda Y que acuérdate el amor, mi total no te va Oye, de verdad, cariño Es que con mucho amor, para ti Sí ¿Qué, qué? Quiero hacerte el amor, sentirte el amor Quiero Yo quiero, quiero, quiero llenarte toda Sa'da a la longa Y seguimos ventejando Y comence de la na » » Y seguimos ventejando » » «« No te pongas tensa querida Quiero hacerte el amor Ya quiero, ya quiero, ya quiero hacerte el amor Quiero, quiero hacerte el amor Y que juego cae con tus venas Claro que sí, una canción para el amor Para cada una de las personas que el día de hoy se encuentran